De cara al 2020, año de la salud mental en la Universidad de Costa Rica, el Programa de Residencias Estudiantiles de la UCR se ha convertido en un ejemplo al promover el bienestar y la salud mental de los residentes. Esto lo han logrado a través de iniciativas como ambientaciones, talleres y actividades recreativas. Uno de los objetivos del programa es facilitar el desarrollo en habilidades para la vida de la población residente y además fortalecer la parte de autoestima, de salud mental dentro de este proceso de convivencia. Desde hace muchos años hemos venido trabajando con la oficina de bienestar y salud, con promoción de la salud, realizando diversas acciones dirigidas a la población residente para que el entorno no los vea afectados dentro de la cotidianidad. Desde los estudiantes también existen esfuerzos. María Fernanda, estudiante de ciencias políticas y residente desde hace cuatro años, coordina la Comisión de Salud Mental de Residencias. Desde la Comisión estamos tratando de que la población residente se sienta parte de una comunidad, por decirlo de alguna forma, que entienda que a pesar de que venimos de zonas alejadas, no estamos solos ni solas, que somos parte de una familia, que si hay problemas podemos hablar entre nosotros, que hay mucho apoyo por parte tanto del CAI, de los psicólogos y de quienes ya llevamos más años acá en la U. César es residente y proviene de Pérez Celedón. Él considera muy positivo el abordaje y la importancia que se le ha dado a la salud mental dentro del programa. Yo pienso que el estado de la vida, digamos, de uno como persona es un poco el reflejo de la salud mental o el estado de la mente y ese es un eje que se ha preocupado el programa de residencias para todos nosotros y es de esa formación integral de poder crecer, digamos, como profesional, no solo únicamente, sino como persona al convivir acá, apoyarnos con los manejos de emociones, talleres de liderazgo. Lo que pasa es tener una formación completa que el programa nos provee.